Ayer Jarabe de Pico estuvo de fiesta, ya que nuestra compañerita Paola Farías hizo la presentación oficial de su videoclip Yo No Creo en los Hombres. Nunca antes visto una rueda de prensa en vivo, gracias, y vamos a ver el video Yo No Creo en los Hombres, estreno, adelante. Un programa lleno de mucha expectativa y de alegría, pero antes de terminar con este gran espectáculo, Paola recibió una gran sorpresa. Quería llegar con un saludo muy, pero muy especial para una persona muy especial, valga la redundancia. Tú sabes cuánto te quiero, cuánto me llevo siempre a mi corazón, los bonitos recuerdos, y pues, decíamos que siempre, siempre lo mejor del mundo para ti. Paulita, ¿qué tal esa sorpresa que te tenía preparada Jarabe de Pico? Guau, no sé qué decir, la verdad, no sé qué decir. ¿Te lo esperabas en ningún momento? No, no, porque se supone que no quiere ser la verdad de mí. Entonces, no, no sé cómo así lo dijo, pero bueno, igual agradecerle por esas palabras. Gracias, Juan Pablo, yo igual te quiero mucho, igual tengo muchos sentimientos por ti aún. Y es verdad, gracias porque me enseñaste a que todavía no me puedo enamorar. Todavía sientes algo por él. Yo creo que en la vida no te puedes engañar, ni puedes engañar a los demás, por supuesto. ¿Qué crees que quiere conseguir Juan Pablo a través de este video? No sé, yo creo que lo hizo porque es un hombre educado, porque no iba a ser un desaire, creo yo, a la producción. Pero bueno, él tiene mi número y nunca he recibido una llamada ni un mensaje, así que eso me parece, por eso me sorprendió tanto. Pero igual agradecerle por ese detalle y que sepas que si es que podemos ser amigos, pues yo estoy aquí para apoyarte, para lo que sea. Porque considero que eres un hombre con mucho talento, un hombre con buenos sentimientos, simplemente que las circunstancias y la vida, pues nos pasó lo que nos pasó. ¿Qué les puedes decir a la producción de Jarabe de Pico que te preparó toda esta sorpresa? ¿Te gustó la sorpresa o no te gustó la sorpresa de mi Paulita? Wow, Mario Naranjo, te amo, gracias, en serio, de verdad, gracias a todo el equipo de producción. Me hicieron sentir hoy como una reina, me hicieron sentir como una estrella, me hicieron sentir que me valoran. Y realmente creo que eso es lo importante en la vida de una persona, como persona, no tanto como talento de pantalla o como artista, sino como persona que te sientes valorada en el lugar donde trabajas, y eso es importantísimo, gracias.